Felicia Betán de Nacionalidad Haitiana se suma a las víctimas de mujeres maltratadas por sus parejas y es que recibió varias estocadas a manos de su pareja sentimental en hecho ocurrido en el Distrito Municipal de Zenobí, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Esta se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl y ofrece los detalles de lo sucedido. ¿Eh? ¿Por qué te hirió? ¿Por qué yo no tengo tres meses? Dejate, porque yo no puedo seguir con ella, por eso que me ha dejado una puñada. Ella quiere devolver la casa, yo no quiero. ¿La casa de él? No, la casa, yo quiero ir a casa mía. ¿Qué te dijo él? Ella quiere devolver la casa porque yo no quiere, tiene como tres meses dejado. ¿Por qué se dejaron? Sí, porque todos los días yo no quiero discutir. ¿Tienen hijos ustedes? ¿Eh? ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Con los que dio la puñalada que hizo él? Yo no sé si salió huyendo. Me dejaron de la casa de la hermana mía que fue conmigo en el hospital. NTN, Giovanni Paulino. ¡Gracias!